En algún lugar de la ciudad de Cali hay una construcción y ahí vamos a conocer a nuestro siguiente personaje que está innovando con las TIC. ¿Ustedes saben qué es PhotoManager? Tengo ni idea. Y como estamos en el mes del empleo, ¡acamellar viejo! ¿Qué tal el calorcito que está pegando acá? Sabroso, como siempre en Cali. Bueno, cuéntame más acerca de PhotoManager. ¿Qué es todo lo que está sucediendo con PhotoManager? PhotoManager es un sistema de seguimiento a procesos de construcción y montajes industriales. Lo que hacemos es que a través de fotografía y video timelapse, les ayudamos a los constructores a que sigan sus obras desde la comodidad de su computador o de su teléfono celular. ¿Dónde ponen las cámaras normalmente? ¿En esta hora dónde las vamos a poner? En esta hora vamos a poner en un sitio alto, el edificio allá está muy bien. Entonces ven, vamos y te muestro cómo funciona el sistema y lo instalamos. Sí, yo quiero ver la cámara y todo el equipo. Ángale, vamos. Es una cámara fotográfica de 18 megapíxeles que la ponemos en una caja que está completamente refrigerada y esta caja está conectada a un computador y el computador está conectado a internet. Esta cámara toma fotos casi 5 minutos de la obra, de tal forma que en una obra normal que trabaje en 10 horas son 120, 140 fotos diarias de la obra. Y estas fotos se convierten en videos finelapse, que son estos videos en los que en poco tiempo puedes ver todo el proceso de construcción o los avances de la obra. Nos dimos cuenta de la convocatoria de apps.co para un programa de consolidación y crecimiento de emprendimientos. Aplicamos y afortunadamente quedamos junto a otras 14 emprendedores de aquí de Cali y en el programa de apps.co nos enseñaron mucho a comercializar el producto. También nos ayudaron en el desarrollo de nuestro sitio web porque no teníamos un sitio web para este servicio. Y sobre todo pudimos sacar el tema de la plataforma para que los clientes pudieran ver a través de internet el proceso de crecimiento de sus obras. Pues realmente hay que agradecerle mucho a apps.co por el apoyo que nos ha brindado. Realmente sin el apoyo de ellos nosotros no hubiéramos acelerado este negocio como lo aceleramos en los últimos 6 meses. Es una gran oportunidad para los emprendedores de abrirse precisamente, de entrar a un ecosistema de emprendimiento, de conocer inversionistas, de conocer empresas y de conocer otros emprendedores que pueden apalancar el crecimiento de las empresas.